El día que yo muera quiero a mis amigos que publiquen pronto quien ha fallecido Para que se enteren las hembras que un tiempo en un buen momento gozaron conmigo Quiero en mi velada se encuentren contentos que canten en coro que yo ahí estaré Aunque esté tendido estaré escuchando esos lindos labios que un tiempo besé Cuando ya me lleven para el cementerio Ya no quiero llanto que contento estoy La banda tocando me va acompañando Lo que solo en vida fui aún ya no soy Que mi tumba se halle rodeada de viudas cantando canciones pero con amor Hoy toquen mariachis con su mambucana y si no hay cerveza aunque sea animado Que la más bonita me cubra su cara Con un moño negro y su ropa interior Para que me lleven ese grato recuerdo que cubrió su cuerpo que ella me entregó Lo que solo se nació en la cabeza Y la que solo se podía en la cabeza Y la que solo se quedó en la cabeza En el surco de la cabeza Sobre que me lleven hasta el momento en la cabeza